Una campaña destinada a informar en detalle a los turistas respecto de los derechos que les asisten durante sus vacaciones en la región y el país, dieron a conocer la Ceremia de Economía, el Servicio Nacional del Consumidor y Cernatur. La finalidad es promover que un trato justo favorezca la continuidad y proyección turística de Tarapacá, en consonancia con otras medidas de protección a los consumidores. Cernal financiero, denuncias que han habido con las empresas de retail en general, la farmacia, la corrupción de la farmacia, en fin. Esto que estamos haciendo acá en Iquique, en Cabancha, es justamente dando a conocer a las personas que vacacionen, y no solamente a las que las vacacionen, porque también el iquiqueño acá puede ser conculcado sus derechos y tienen el legítimo derecho, valga la redundancia, de reclamar para que le hagan un buen servicio. Los derechos de los turistas consideran la correcta entrega de información, el cumplimiento de los servicios contratados y el respeto a los precios establecidos, temas que suelen ser vulnerados. Las empresas más reclamadas de enero a octubre del año pasado son la empresa LAN, las aéreas, digamos, son las que concentran en mayor cantidad de reclamos, con un 64%, liderado por la empresa LAN, luego PAL y luego SKY, y las empresas terrestres, con un 37%. Aquí en la región hay más reclamos contra la empresa TAC, Choapa y Pullman Bus, y luego en un 5,7% las agencias de viaje. La seguridad, resguardo de equipaje y la responsabilidad por daños, son derechos de los visitantes que deben ser observados al momento de contratar algún servicio turístico. Prefieran los establecimientos con sello Q de calidad turística, el cual es uno de los cinco ejes estratégicos que tiene la nueva estrategia nacional de turismo, la cual fue lanzada hace algunas semanas por el presidente Piñera, que es el eje de calidad. Y en eso hemos estado nosotros fuertemente trabajando para hacer el llamado también a los establecimientos, y a todos los servicios turísticos que se puedan certificar bajo las normas, y así los turistas puedan viajar más informados también y prefieran estos servicios. Una visión importante es la que entregan los propios turistas, quienes preferentemente destacan los buenos servicios locales, deslizando críticas puntuales a la entrega de información. La verdad que sí, muy bien, todos los lugares muy correctos, ya sea en las tiendas, en los lugares de comida, en todos muy correctos, no me puedo quejar. En general todo bien, todo lo que es servicios bien, en algunos lugares no muestran los precios, en lo que es las vidrieras, pero en la mayoría de los lugares sí. En el periodo de enero-diciembre de 2012, Tarapacá registró 260 reclamos relacionados al turismo. Los de mayor incidencia fueron en transporte aéreo con un 64%, transporte terrestre con un 30,2% y un 5,7% de reclamos por los servicios de las agencias de viajes.